Continuamos con Pájaros en el Alambre, lamentablemente, para dar una triste noticia y nuestro más sentido pésame para Roberto Palazuelos, que hace unos momentos informó sobre la lamentable muerte de su padre con este mensaje. Gracias, papá, por darme la vida. Hoy te fuiste con Diosito. Vivirás en mi corazón siempre. Te amo. Ojalá Dios nos junte otra vez, papá. Descansa en paz. A finales del mes de diciembre, Roberto Palazuelos habló en una entrevista sobre las complicaciones que estaba viviendo su papá, el señor Roberto Palazuelos Rosenweig, de 83 años, y esto fue lamentablemente a causa de un cáncer de hueso. Un abrazo solidario a Roberto, que con él siempre tuvo una muy buena relación, incluso con la hermana Susana Palazuelos, que fungió, digamos, el papel materno de Roberto, porque su mamá lo abandona para seguir su carrera de modelo. Sí, sí. Y después reaparece vendiendo información para una revista sobre Roberto, que incluso dijo, para mí ya está muerta porque nadie me había lastimado tanto ni me había hecho llorar tanto. Pues si no está al pendiente y luego viene y da información, pues cómo. Y vendiéndola, vendiéndola a una revista. Entonces, con su padre siempre tuvo una gran relación y pues qué doloroso empezar el año así. Ay, sí. Descansa en paz, Roberto. Abrazos. Nuestro cosa. De todo sale el sol. Así es. Continuando con otra información, les cuento que pues Enrique Guzmán estuvo en el ojo del huracán en el cierre de 2023 por esas desafortunadas declaraciones que hizo sobre un tema muy, muy delicado. Además, Araceli Arámbula acá para los titulares al decidirse hablar por fin de todo lo que le debía Luis Miguel a sus hijos. Esto ya es el cierre que duró mucho. Portense bien este año, muchachos, pero el cierre de las polémicas de 2023. Este 2023, la polémica persiguió a varios famosos, pues hubo quienes rompieron el silencio y otros quienes se defendieron de duras acusaciones con uñas y dientes. Una de las actrices que prefirió no quedarse callada fue Araceli Arámbula, quien en un programa español se le fue con todo a Luis Miguel, acusándolo de no dar pensión para sus dos hijos, Miguel y Daniel. La gente siempre estuvo diciendo que no era deudor. Pero eso no fue todo, sino que también desmintió que ella sea la culpable de que sus hijos no convivan con su padre. Bueno, es que eso se ha dicho de la parte contraria, obviamente, para no mirar mal, pero en ningún momento se le ha negado. Las puertas siempre han estado abiertas, las puertas de la casa de mis hijos, la casa que yo compré. Él estuvo muy cerca de Acapulco y nunca los llamó. Mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad. Mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad. Yo no puedo...